Música Nacionalmente de Piedad fue la tercera institución de asistencia privada que existió en México apenas precedido por el Hospital de Jesús fundado por Hernán Cortés y por el Colegio de las Vizcaínas. Este 25 de febrero está cumpliendo 238 años de apoyar a millones de familias mexicanas. Como su moción lo indica, han ayudado a miles de familias mexicanas a través del préstamo prendario, servicios financieros y actividades e inversiones de impacto social. Somos responsabilidad social de origen. Nuestros empleados nos dicen siempre que para ellos es también un privilegio trabajar en un sistema de sociedad como para mí es un gran trabajo. ¿Por qué es un privilegio? Porque lo que hacemos es ayudar. Esa es nuestra única materia, nuestra única misión, nuestro único foco. Entonces somos responsabilidad social. Al día de hoy existen 305 sucursales de Nacionalmente de Piedad que brindan apoyo a más de 3 millones de familias mediante el préstamo prendario. Durante el 2012 la ayuda fue de 9 millones de préstamos, lo cual se traduce a 40 mil préstamos de manera cotidiana. Imagínate, 40 mil nuevos préstamos cada día, durante cada día, de lunes a sábado, de todas las semanas del año. Entonces es una labor muy importante. De esos 9 millones, como el 21 o 22 por ciento, son subsidiados. Es decir, son préstamos de bajo monto que nos cuesta más darlos que lo que recibimos de interés. Entonces es una labor muy importante, de un monto muy importante de ayudar a las amigas. El promedio de nuestros préstamos es de 3 mil pesos. Entonces, puedes imaginar la dimensión. Nacional Monte de Piedad se rige bajo cuatro valores básicos. Tener conciencia social, ser eficientes en sus prácticas y procesos de ayuda, regirse bajo un esquema de integridad y transparencia en cada una de sus actividades y contar por sobre todas las cosas con una infinita pasión por servir. Las gentes vienen con nosotros y en pocos minutos salen con un préstamo con el cual puedan atender a sus necesidades, a veces de urgencia, a veces de otra naturaleza, a veces para pagar lo que ya pasó. Desde 1775 han existido guerras, revoluciones, manifestaciones y ninguna ha sido motivo suficiente para que esta institución de asistencia privada cierre sus puertas. Así que, de evidenciado, su compromiso con la sociedad mexicana. Vemos a más de 500 instituciones. Sí. Y esas van desde apoyos muy importantes como son Cruz Roja, como es CUNETE, como es el mismo Teletón. A instituciones, digamos, de nivel medio en sector salud, en sector vivienda, en sector educación, en sector programas sociales. Mucho también en circunstancias de fenómenos naturales y de circunstancias de emergencia por desastres. Y que somos como tal una institución de asistencia privada que tiene esto como misión. Con imágenes dulces a Bariego. Pamela Kiros. Ganar, ganar TV.